Dame tiempo, necesito caer Soy un extraño en medio de la ciudad Pasa el tiempo y yo te miro otra vez Nada resulta, nada puede esperar Si tienes el mundo enfrente Y la manera de cantarlo mejor Todo surge de repente Hay una grieta que revela el calor En la esencia Su locura Se parece A la cultura Todo este tiempo estoy bailando Solo en mi habitación Y la manera de cantarlo Y la manera de cantarlo De la manera de cantarlo